...decirles que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando y por momentos, créanme, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? Bueno, ciertamente es un campo muy imponente. Va a estar a la altura de un partido como este. ¡Bien, señoras y señores! ¡Empecemos entonces! ¡Bien, señoras y señores! ¡Recibe en zona peligrosa! ¡Se va con este un misilazo! ¡Dio todo! ¡No podemos pedirle más! ¡Hizo un gran esfuerzo! Lo hizo todo bien, pero en el momento de definir, tristemente dejó pasar la oportunidad. Quiere sorprender con el córner corto. Le ponen el cuerpo para moverlo. Lo cortaron justo. Si superaba el marcador, quedaba solo en el área. Gran maniobra. Gran maniobra la tiene pegada. Pone bien el cuerpo Limpio, sin falta y gana la posesión Gran pase a través de la defensa Saquetes de la banda Dispara al arco Gran salvado del arquero Qué instinto, qué ubicación, qué calidad para atajar Aleja el peligro por ahora Se la saca del cima Ruiz Traba presiona y recupera el balón Atención con el disparo, ahí va En esta clase de jugadas no tira otra que felicitar al arquero Todo el mérito fue suyo Fue una atajada fantástica Mete el cuerpo, traba y se queda con la pelota Todo muy parejo entre ambos equipos Es un pase que rompe la defensa Qué bien cortó ese pase Salvó a su equipo La tira larga cerca del área Le ponen el cuerpo para moverlo Cholcic, ahí va el remate Se anticipa y la aleja del área Intenta un pase el vacío Atención Esta es muy buena Abre muy bien la defensa Con este pase Ahí va a abrir el juego Hacia la derecha Ruiz Y le pega desde ahí Qué terrible reacción Gol Sí, qué pedazo de gol Torres había tapado bien en el primer remate Pero no pudo hacer nada en el rebote Siguió atento a la jugada y la pelota le quedó servida para hacer el gol Qué regalito del arquero, por favor Se abre el marcador 1 a 0 Son los dueños del partido Tienen que mantener la concentración Para intentar sostener la ventana Se reanuda el juego desde el lateral Cambio de frente directo Un compañero Abren el juego con ese pase largo Ah, qué lindo lo que hizo Quiso irse solito Pero lo cortaron bien Fue bueno el intento La juega larga A ver si llega Impresionante disparo Pero por favor Así no puede ser Estaba pero solo Solo frente al arco Claudio Hasta yo hago ese gol Ruiz Lo dejaron venirse con todo ¿No lo piensan parar? Gran corte Justo a tiempo Señoras y señores Se ha terminado el primer tiempo Vamos al descanso Vivimos unos 45 minutos de fútbol Más que interesantes A pesar de la apertura del marcador Da la sensación de que el partido Aún está para cualquiera En lo particular En lo particular su actuación me gustó muchísimo Y estoy seguro de que a la gente también Los jugadores deben estar muy contentos por el resultado La cuestión es ¿Podrán mantener la ventaja 45 minutos más? Uno a cero al descanso A ver en el complemento Cómo se ponen las cosas Ya vivimos los primeros instantes de esta segunda mitad Imagina un segundo tiempo entretenido Más abierto Con los dos equipos arriesgando Más que nada por una cuestión de necesidad Pasó muy bien Qué bien lo vio Atención Ahí va otra vez Pero por favor También esta erraron Han puesto contra las cuerdas al rival Generando muchas situaciones claras de gol en estos minutos Ojo con no aprovechar estas oportunidades Porque sabemos que los goles fallados Son goles incómodos Traba presiona Y recupera el varón La abre el sector izquierdo Buen pase Ruiz Percutó Saca el remate Intentaron sorprender por abajo Si eso no se desviaba El archivo va a estar en graves problemas Después de aquel gol Justo antes del descanso Todo sigue igual Esto continúa 1 a 0 Ruiz Está habilitado Ruiz La pone por largo Para que alguien trepe Gran sacrificio Aunque no pudo sacar el remate Abre la defensa Con un pase entre líneas Tienen que seguir atacando de esa forma No les queda otra que salir a buscarlo ¿O no, Donaldo? No Es el único camino ¡Gran oportunidad! ¿A dónde le pegó ese muchacho? ¡Ah, bueno! Así va a estar complicado Muchachos Decide abrirla por la derecha La juega profunda Esto será saque lateral Me parece que se viene un cambio A ver, a ver A ver Hay un jugador preparándose para ingresar El técnico ha decidido poner un jugador rápido con la pelota Quizás para romper la defensa por los costados O para aprovechar algún contragolpe La resuelve reventando esa pelota Sin compromisos La revienta ¡Qué buena pelota, amigos! ¡Qué contra tienen, por favor! ¡Eso pareció infracción! ¡Y el árbitro la cobra! Le pudo haber mostrado la amarilla Pero el árbitro prefiere reconvenirlo ¡Abre el juego y lateraliza el ataque! ¡Abre el juego y lateraliza el ataque! ¡Hasta los defensores! ¡Es el momento de quemar las naves! ¡Se esfuerza y sigue avanzando! Al ver que el equipo rival no te lastima A veces te tientas en arriesgar con una de más Pero en este tramo del partido Hay que cuidar la pelota ¿La aguantará? ¡Le pega el arco! ¡Golazo! ¡Gol! ¡La carició la pelota Señoras y señores Ampliaron la ventaja a dos goles Y sí, la verdad Se veía venir Bueno, puede verse como un error reforzado Porque la presión en la salida Fue realmente buena El técnico decide realizar otro cambio en el equipo No me sorprende esta decisión Se lo veía muy cansado En los últimos minutos Un par de piernas frescas Le van a venir muy bien al equipo Estiraron la diferencia Dos goles Un pase fuerte hacia delante Es un pase que rompe Pero deja ¡Ahí va! ¡Ahí va a girar! Revienta el balón fuera de la zona de peligro ¡Qué buena pelota le pusieron! Buena chance para la contra Gran pase a través de la defensa ¡Qué calidad! Se renúe el juego desde el lateral Tira el centro ¡Uy, justito llegó el corte! Linda corrida con el balón A ver qué hace ahora Atención, este avance puede traer peligro Atención Le pegó uno más ¡Uno más! Señoras y señores ¡Otro gol más! Ahora los separan tres goles Tienen prácticamente ganado el partido Y esta Esta ya no tiene adjetivos Esta fue una definición de crack Es todo por hoy amigos Allí están los técnicos saludándose Después del silbato final del árbitro del encuentro Hoy han mostrado su autoridad con goles Y excelentes jugadas en ataque Y además ¡Gracias!